Buenas tardes, estamos en la economía laboral, representada en el trabajo sobre la ley de Okun y soy Inocencia Simplemente de Compos Sgovia de la Universidad de Madrid. El título de título de este trabajo es la ley de Okun tras el muro, ya que vamos a analizar la ley de Okun como afectado tras la caída del muro de Berlín en 1989. Vamos a hacer una diferencia entre los países de la Europa Occidental comparando con los de la Europa Oriental, los que pertenecían al bloque comunista como el bloque que se consideraba capitalista. Vamos a analizar 18 países, 9 países de cada bloque y vamos a hacer un estudio del periodo de 1994 a 2012, ya que hubiera sido muy difícil encontrar los datos anteriores, ya que en el 93 todavía estaban separando países como el caso de Checoslovaquia o había dificultades de contabilidades y los datos no estaban muy claros. Voy a explicar la ley de Okun, que es una ley hecha por el economista norteamericano, artigo de 1962, que refleja esa fórmula, en la que el U sub T representa la tasa de paro en el periodo T, la variación del U sub T menos U sub T menos 1 es la variación de paro de ese periodo, el G sub T representa la tasa de crecimiento interanual del PIB, el G sub T es el parámetro que indica el crecimiento interanual del PIB para que el desempleo se mantenga constante y el parámetro beta es el parámetro que indica la sensibilidad de los cambios en la variación de la tasa de paro entre cambios en la tasa de valor en el PIB. De desarrollar la metodología he sacado los datos del Banco Mundial y he hecho unas gráficas de dispersión a través del Excel y además he utilizado el programa X y Charlabel, ya que no sólo quería comparar la ley de Okun y los distintos bloques, sino que además quería poner los años en cada punto del biográfico de dispersión para poder analizar los acontecimientos, como en la entrada de la Unión Europea de varios países. Vamos a ver ahora en continuación en azul los países de Europa Occidental y en rojo los países de Europa Oriental. En algunos destacaré cosas, en otros si no digo nada es porque no darles un cuadrado muy alto, por lo tanto no es muy fiable o no habría nada en concreto que destacar. Sobre Austria, es decir, que entró en la Unión Europea en 1995 y como podemos observar, en 1994 es la tasa de desempleo más baja que tiene. A partir de ese año vemos que más o menos va variando el PIB y la tasa de desempleo, por lo menos sabemos si le benefició mucho o no la entrada a la Unión Europea, ya que desde su entrada no ha vuelto a los niveles de desempleo que tenía antes, de tasa de desempleo que tenía antes. En el caso de Bulgaria, su entrada a la Unión Europea fue en el año 2007, como podemos ver, está bastante concentrado el PIB y la tasa de desempleo tanto en los años posteriores como anteriores a esa fecha, ya que se le exigía un esfuerzo económico a estos países para entrar a la Unión Europea. Y como podemos ver, el resto de periodos se puede destacar en el 2009 en ambos países, ya que es el año que más afecta la crisis a todos los países que han analizado casi todos. De Bélgica, lo mismo de antes, el 2009 como país donde más se sufre la crisis, hay años más se sufre la crisis. De Slovakia destaca que, consultada en la Unión Europea en el año 2004, podemos ver como ha ido decreciendo su número de, su tasa de desempleo y como ha ido aumentando la valoración del PIB. De Dinamarca y de Alemania, de nuevo, como decía antes, 2009, el año más con peores datos, ya que tiene un PIB que va decreciendo cada vez más y su tasa de desempleo va aumentando. Respecto del resto de datos, no tiene ninguna característica destacable. De España, podemos ver como los otros hemos estado más o menos concentrados, pero fue llegar a la crisis a partir de 2008 y empieza a aumentar tanto su tasa de desempleo y también empieza a decrecer mucho su PIB. De Hungría, destacar que en el año 2004, cuando entró la Unión Europea, su tasa de desempleo empieza a subir, como podemos ver en esos puntos de arriba, y el PIB se mantiene al menos constante. Por lo tanto, yo creo que no sale muy beneficiada la entrada a la Unión Europea, porque sus políticas después de entrar no fueron muy buenas. De Francia y Lituania, de nuevo, dato de 2009, qué decirá, bastante concentrado hasta la llegada de la crisis, aunque en los 2008 más o menos se mantiene, pero a partir de 2009 se dispara de nuevo la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB. De Polonia, una característica bastante curiosa es que su crecimiento del PIB es, durante los años que ha realizado, completamente positivo todos los años. Y consultar a la Unión Europea, a partir del 2004 podemos ver como ha empezado también incluso a decrecer su tasa del PIB. De la República Checa, de nuevo lo mismo. 2009, año bastante malo con su economía. De Portugal, la crisis, se ve claramente los efectos, de nuevo desciende mucho el PIB, aumenta la tasa de desempleo y además podemos ver como lleva sin reducirse el desempleo desde casi el año 2000. De Rumanía, estadísticas poco fiables y datos bastante dispersos. De Reunido, de nuevo 2009. Y de Rusia, decir que como últimamente, en los últimos años se ha convertido en una gran potencia, desde el año 2000 aproximadamente no ha dejado de aumentar su PIB y su tasa de desempleo no ha dejado de disminuir en los últimos años. Incluso en los años de crisis también se mantiene este nivel. Para destacar los resultados sobre la Ley de Ocunexí, vamos a analizar el R cuadrado, que salvo en los países de Bulgaria y Rumanía, donde es bastante poco fiable, no sabemos si es porque su incorporación a la Unión Europea fue bastante tardía, ya que se incorporara en el 2007, y a lo mejor tienen datos menos fiables o no lo sé, lo desconozco. El resto de países tienen unos índices de cuadrado más o menos aceptables. Quitando Bélgica, que es un poco dudoso, de los países de Europa Occidental, el resto de países no puede servir el estudio. Respecto a la beta, para comparar entre el bloque occidental y el bloque oriental, podemos decir que no hay muchas diferencias, ya que hay bastante variabilidad en los dos bloques. El bloque occidental va del 0,15 de Austria al 0,97 de España. No se puede decir que siga más o menos una norma. En el caso de los países orientales, va desde el de Rumanía, aunque no era fiable, de 0,02, al de Polonia, que es 0,67. También hay bastante variabilidad, por lo que no podemos decir que por ser de un bloque u otro, su beta sea mejor o peor. En el caso de la Jesuí, que era lo que necesita aumentar el PIB para que su tasa de desempleo se mantenga constante, sí que podemos ver varias diferencias, ya que la media de la Europa Occidental se encuentra entre 1,5 y 2, exceptuando los países de España, Grecia y Holanda, que son los que se encuentran en una profunda crisis, y su Jesuí es mayor, por lo tanto, necesita un aumento mayor del PIB para reducir el desempleo. Y mientras que en los países de la Europa Oriental vemos como, salvo Hungría, que se encuentra más o menos en la media de la Europa Occidental, todos los países necesitan aumentar muchísimo más su PIB para reducir el desempleo. Como conclusiones, la beta, como he dicho anteriormente, no es significativa, no se puede dejar conclusiones de que afecte más a un bloque u otro. En la Jesuí sí que podemos ver cómo ha influido más en las economías de un país o de aquí y de otro, ya que en los países de la Europa Oriental, es decir, pertenecentes a lo que es de medio comunista, necesita un aumento más de su economía para crear puestos de trabajo, por así decirlo. Y otro punto a destacar es, como hemos visto, en todos los países salvo en uno, el 2009 ha sido su tercer año económico. Aplausos. Aplausos. Gracias.